Por favor, yo no puedo estar sin ti. Por favor. Ya le vamos anoche, Bea. Yo sé que esto es muy duro. Pero yo no te puedo dar lo que tú quieres. Yo no te quiero seguir haciendo sufrir. No puedo. El tipo va a poner todo en su sitio. El sitio es contigo, Esther. No lo hagas más difícil, por favor. Esther, ha llegado el marido. Vale, gracias, Teresa. ¿Qué haces aquí, Luis? Me he enterado de que... ¿Qué tal estás? Bueno, más o menos. ¿Pero qué ha sido? Nada, los nervios. Ha tenido un ataque de ansiedad, pero ya está mejor. ¿Hablas como su novia o como enfermera? Ya no estamos juntas. ¿Podrías dejarnos solos un momento, por favor? Todo esto ha sido por ella. ¿Pero por qué, Bea? ¿Por qué tiras tu vida a la basura de esta manera? Y de paso también la mía. Estoy enamorada. ¿Sabes que eso no dura para siempre? Al final lo que queda es el cariño. Y la familia. Y nosotros teníamos una. ¿Y la hermía? Tranquila, está con mi madre. Quizás no fueras la mujer más feliz del mundo. Pero no sufrías tanto. Mira, Luis, no puede ser nada. Vale, yo ya no sé nada. Vale, yo ya no sé nada. Esteir y Bea han roto, ¿no? ¿Estás segura? Yo he visto a Bea con su marido. Me da que vuelven, ¿eh? Pero bueno, eso nunca se sabe, Teresa. Oye, ¿tú crees que esto es por...? ¿Eh? Seguro. ¡Mujer! Si cuando sigas a otros países, como Ecuador, por ejemplo, no dirías bromitas. ¿Tú si te hace que no vas a Ecuador? Por lo menos desde que nació Cristóbal Colón. Luego os veo. Voy a ver si consigo una cama para el chaval. Ok. Cariño, ¿cómo estás? Pues hombre, el embarazo es bien, pero el catarro es regular. Sí. No. Oye, ¿he visto a Bea en el hospital? Sí. Que por lo visto ya no están juntas. Y claro, a ti te da mucha penita, ¿no? Hombre, pena lo que se dice, pena... Pues no. Pues eso, qué campo de pejado, ¿no? Te veo luego. La única cama libre es la de al lado de Héctor, ¿eh? Vale, pues ahí mismo metemos a contra. ¿Pero tú estás segura de que este chico está bien? ¿Eh? Es que Héctor está muy paranoico. Pero esa que sí. Que sí, hija mía, que sí. Bueno, vale. Voy a hacer la festión. Ahora, a ver. Bueno, pues nada, gracias por todo. No tienes por qué dar las veas. ¿Sabes que si me necesitas, me vas a encontrar? Cuídate. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que lo dejamos anoche. ¿Y cómo estás? Mal. Y ella peor. Esther, esto tiene algo que ver con nosotras. Ahora no, Maca. Vale, perdona. Perdóname. Esther, ¿te vas ya? Sí. ¿Quieres tomar algo? Ya te he dicho antes que prefiero que... Ya, que poco a poco. Bueno, yo quiero que sepas que voy a intentar reconquistarte. Si te parece bien, ¿eh? Y poco a poco. Yo no garantizo resultados. Nos hemos hecho daño la una a la otra, ¿eh? Bueno, yo soy médico. Y tú, enfermera. Y los dos sabemos que los pacientes necesitan tiempo para curarse, ¿no? Hasta mañana. Esther. Ese paciente del que hablas... Se quiere curar. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres?